Muy buenas a todos señores, señoritas animales, lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Jensen Impact Y bueno, vamos a intentar hacer esto Rematarlo de la isla número... Bueno, la isla 1 y la isla 2 de las islas hermanas son Pero, a ver... ¿Por dónde empiezo? Animal, animal, cofre, cofre... Bueno, voy a ir al centro Porque aquí en el centro... Creo que era por ahí Tengo ya apuntadas cosas y hostias, pero bueno, no sé, me duele un poco la cabeza, ¿eh? O sea, yo aviso Por si no estoy muy motivado Vale, tengo a Bárbara también, vale Entonces Según... Según esto Según lo que sé A ver, sube, sube, coño Vale, hidro está activado Si activamos hidro Aquí en el centro Aquí, bueno, debería aparecer algo Pero no aparece Así que, bueno Lo vamos a dejar ahí No sé Que le den Si activamos A Nemo Espera Voy a... Un momento a ajustar el equipo Y voy a poner Es que claro, aquí a Chanlin la voy a quitar Momentáneamente Me va a poner a Kaya Se supone que tras activar A Nemo Y Krio Aparece este animal, mira Correcto Vale, vale Esto sí que ha salido bien Así que vale Pues ahora vamos a seguir a este animal De momento Es que claro Esto es un poco Que no sé Dónde está la lógica Para que aparezca este animal No sé si es completamente al azar Que no entiendo por qué O realmente hay algún motivo de algo Pero bueno Vale, entonces Este animal nos permite ahora Eso es Bueno, vamos a esperar Al último Porque ahora Vale Este cofre descartado Ahora sí Correcto Cofre Fuera Vale, esto era de la zona de aquí A ver Tengo puesto lo del animal En algún sitio A ver Animal Yo creo que era este Animal ya saldrá Monumentos Sí Era ese Bueno, los monumentos Eso lo voy a dejar ahí De momento Vale, entonces hemos puesto Bueno, tenía puesto Activar a Nemo y Krio Y aparecerá animal Luego Activar Krio Y aparecerá animal Cerca de inscripción Tengo puesto Ah, pero Ah, no Porque me he equivocado O sea, Nemo Ah, bueno Activando a Nemo y Krio Aparecerá un animal Pero dónde Aparecerá ese animal Eso ya me he liado yo Porque Hay otro animal Pero ¿Dónde estaba, tío? Cofre Lámpara astral No sé qué No, aquí no veo nada, tío Será este, ¿no? Sí, debe ser este Yo creo Bueno, voy a intentar Ver Si tengo activado lo mismo Y voy a acercarme hasta ahí Bueno, realmente Es que no lo sé Pero lo voy a probar, ¿eh? Está activado Bueno, a Nemo No Krio, sí O sea, al revés Krio Bueno, no, así A Nemo no Pero a Krio sí Es que yo de verdad Estas cosas me cuesta entender Porque se desactiva uno Y el otro no ¿Veis? Bueno, por activar Krio Ha salido el animal de arriba Pero bueno Voy a dejar activado a Nemo La verdad es que es un poco lío, tío Vale, esto lo voy a dejar ahí Voy a intentar ir A ver, es que Vamos a perder mucho tiempo En intentar averiguar cosas, tío Voy a ir a la isla 1, creo Y voy a quitarme de encima Cosas que más o menos Sé que me faltan Porque me duele la cabeza Y no tengo ganas yo De estar Perdiendo el tiempo Voy a intentar localizar algo Vale Bueno, por aquí Claro, es que aquí también sale un animal ¿Pero cuándo? Pues no lo sé Yo de momento no veo nada, tío Y me da rabia Pero no sé No aparece aquí el capullo de turno Bueno, lo que no consigamos hacer hoy Pues ya lo haremos en otro momento Pero esto es lamentable Ah, sí Algo que hay que hacer Hostia, es verdad Atentos a esto A ver, ¿dónde era? ¿Dónde era la entrada? Creo que la entrada era por aquí Hay una entrada En un sitio de por aquí Y creo que es Por este sitio Voy a intentar ignorar estos cerdos Vale, es ahí Atentos a esto Atentos a esto porque Vale, creo que era aquí No, un momento No me suena que fuera aquí De hecho lo tengo apuntado, creo Entrada tenía puesto Me suena Tío Joder Pero no lo tenía apuntado, tío Me va a meterme en el agua Pero no creo que fuera aquí La verdad, no me suena Creo que no Esto es para cambiar la isla Bueno, pues Si no sale Pues nada, cambiamos la isla, tío Si no se puede, no se puede Vale, atentos Porque esto Mirad, eh Aquí hay un El puzzle de aquí O sea, subimos Subimos, eh Por aquí Pam, pam, pam Y mirad este dibujo De la isla Mirad este triángulo ¿Lo veis? Y aquello de allí Que va hacia allí ¿De acuerdo? Pues eso es la pista Para hacerlo de abajo Vale, bajamos La pista es Eso que acabamos de ver Bueno, vamos a intentarlo hacer Vale, gira Eh, ahora claro A ver Vale, esto Va aquí, creo Ahí Vale Pero ¿Quién coño empuja? No, tú no Tú no vas ahí ¿Por qué coño vas ahí? A ver Tú a la derecha A la derecha Dale a girar, tío Venga, coño Vale, ya está Ahora sí, ¿veis? Y si activamos este Esto de aquí Aquí en el centro Aparece este cofre A ver, este cofre También tendría que salir En la otra parte de la isla Pero no sé por qué coño Pues ahí no sale Vale, monumentos Y acertijo Uno Bueno, supongo que me refiero a Sí, a A eso, vale Entonces Acertijos dentro Y arriba dos Esto ya no lo entiendo De la isla dos Espera Voy a encender este De anemo Tengo todas las caracolas ya Sube, coño Joder, qué tonto Sube, va Vale Vamos a ir consiguiendo Los cofres de por aquí Aquí tenemos que encontrarnos Con Eso, es lámpara astral Se le llama esto Vale, el objetivo aquí es Pulsar Y que se ilumine eso Si se ilumina eso Vamos bien Pero se tiene que ir iluminando Progresivamente Si se borra Significa Que está mal hecho Vale, creo que ahora Tenemos que salir de aquí Dejar que se apague Volver a subir a esta Y ahora a esta Y así conseguimos Este cofre De acuerdo Fuera Voy a intentar venir A eso de ahí No sé qué era Y eso que hay ahí dibujado La verdad que tampoco Lo entiendo Ah, vale Debe ser Ah, ya sé lo que es Vale, atentos Sí Sube, coño Inútil Se empieza resbalando En serio Vale, el dibujo que hay ahí Es el que tenemos Que formar nosotros Vale Un, dos, tres, cuatro Vale Este va allí Este va para allí ¿No? Equivocado Vale Y ahora pues El resto Conecta Consigo Mismo Vale Vale Este Vale, ya Este tiene que ser aquí Este tiene que ser aquí No, tío Me estás jodiendo No, vale Es que este Me he equivocado Este va para allí Vale Pam, pam, pam Y ahora estas cuatro Pegadas Este Aquí Vale, ahora sí ¿Veis? Hemos formado el dibujito Que hay ahí Pues ya está Una cosa menos Así me quito de encima Al menos Etiquetas Que me están Tocando los huevos Esto de aquí No sé qué es Monumentos Esto, bueno No sé qué hace ahí ahora Eh Vale, a ver De la isla uno Lámpara astral Vale, tenemos que ir para allí Mira, aquí está el desafío este Lo voy a hacer ahora Vale Matamos a este Parásito Y el otro tonto Tío, ahí que se quede Está tocando los huevos Vale, un momento Este es el desafío Que supongo que estaré Obligado a bajar Antes de hacerlo Ojo Qué pesado El capullo ese, tío Vale Aquí hay que encender esto En un orden concreto Voy a intentar ponerme A Amber Momentáneamente Aunque sea Y bueno Si lo hacemos bien Se van a ir iluminando Eso Vale Se ha iluminado El primero A ver Creo que ahora era El tercero Creo que el cuarto Bueno Y el segundo Ah Sí Vale Algo hemos fallado Algo ha fallado A ver Creo que el primero Si se ilumina Ese es por algo Si el tercero El tercero Vale Pero yo creo que Hay que Un momento A ver Voy a probar Con el tres El tercero El primero Voy a probar Diferentes opciones No lo sé Tío A ver No sé En qué se pasa Esta mierda Tío 3 1 2 4 Tío De verdad ¿Cómo coño hago esto? Es que no sé Dónde está el chiste Creo que el primero Era el tercero Pero No lo entiendo Realmente No lo entiendo A ver Hay Es que ¿Dónde está el chiste? Tío Porque ahí hay Una zeta ¿No? Pero eso no es Porque Ahí hay 5 puntos Y aquí hay 4 Pero De verdad Que no puedo entender El chiste 1 2 Claro Es que En orden No tiene sentido Pues no lo sé Tío De verdad Es que Ir haciendo el azar Es una mierda Voy a ir jugando Con el 2 Y el 4 Ahora 2 4 3 1 2 4 3 1 Tío Madre mía Yo de verdad Este no sé En qué coño se basaba Que le jodan Bueno Vamos a hacer esto A ver Recojo 8 partículas En menos de 180 Segundos Vale Cuidado Bueno Aquí hay Caminos invisibles Sí 7 Vale Aquí está el 7 Bueno Y el 8 Ah no Es este Vale Pues nada Una cosa menos Este es el desafío De aquí Luego Cofre Este Animal Vale Yo Ah vale Vale Un momento Aquí también Tenemos que ir A los monumentos Activar Hydro Un momento ¿Dónde están los monumentos? Están aquí abajo ¿Verdad? Bueno El de activar Hydro Y aparecerá el cofre En el centro Si ya está De hecho Activar Anemo Si activamos Anemo También aparecerá También aparecerá algo ¿Dónde está? Anemo ya está Vale Entonces voy a ir al punto de teletransporte Y Animal 1 Creo que es este Tendría que aparecer algo aquí Pero no sé No me sale Tío A lo mejor es que me faltan más cosas por hacer Porque no No sale tío No entiendo el chiste La verdad Es patético Bueno ¿Esto qué es? Un cofre Para Ah Hay que derrotar a estos cerdos ¿Vale? Pues los vamos a derrotar Claro Es que ya digo Hay cosas que a lo mejor Pues no se hace Aún No se pueden Simplemente Ah coño Cambia el puto Diluc Tengo como una presión En la parte de atrás De la cabeza Un poco raro Una mierda Tío Hijo de perra Que me has jodido el disparo Cabrón Come Come mierda Dios A ver Y ahora como Bueno Amber Este cerdo Me va a hacer perder el tiempo Cáete Capullo Te reviento Vale Un cofre más Y descartamos A ver Roca ahí a romper ¿Eso qué coño era? Vale A ver Creo que esto de roca a romper Ya lo hice Porque creo que aquí había Un núcleo estelar Porque Sí Esto ya está descartado Ya lo hice Esto es desafío Vale Me falta el desafío Este Así que voy para allí Y lo voy a intentar hacer A ver Sube ¿Muere? A ver Yo sé que Hay una zona Donde hay tres Plataformas Donde se pueden poner Animales ahí Pero no sé cómo Vale A ver Recojo ocho partículas Vamos a ver Vale Pues deben ser Las que están por ahí Vale No te dejes eso Joder Siempre haciendo el tonto Tío Vale A ver Sube Que ahí encima Hay un cofre Ahora veremos Qué hay que hacer con él Seis Siete Y el ocho Ahí está Vale Bueno Pues este desafío Fuera Vamos a mirar El cofre ¿A qué era ahora? Vale Muere Venga coño Que te mueras Cerdo Vale Aquí tenemos un cofre Pero este cofre Es pulsando esto En un orden específico Por ejemplo A ver El primero Lo hemos puesto ya El segundo ¿Veis? No es el orden Primero Tercero Primero Tercero Primero Tercero Segundo Primero Tercero Segundo Primero Vale No Primero Tercero Segundo Primero Primero, tercero Segundo Primero, y no era el segundo, eh Primero, tercero, segundo, primero Joder, que cabrón El tercero es el último, eh Primero, tercero, segundo, primero, tercero Primero, tercero Segundo Primero ¿Qué haces, tonto Ron? Tercero Bueno, una cosa menos Venga, fuera Voy a coger el cofre de aquí Y ya quedan pocas cosas Bueno, a ver, la limpieza la estamos haciendo Eso es lo importante, vamos a reventar estos capullos Encima, tío, y la cabeza Un poco por culo, ahora me va a tomar algo, obviamente Cuando termine de grabar Vale Bien Bueno, entonces, ¿qué me falta? Porque de la isla 1 ya hemos activado el cofre del centro De la isla 2 Hemos hecho la esa Buah, tío No sé Un poco lío, eh Vale, esto es meterse en el agua Para... Bueno, para ir a la isla 2, creo Ah, esa etiqueta la he de quitar ahora, eh Vale, faltan cositas, sí Este animal, déjalo ahí Entrada 2 Bueno, voy a intentar llegar hasta... Sí, ya sé hasta dónde voy a ir Voy a intentar quitarme de encima algo también No sé si será importante Pero bueno, hay que ir haciendo cosas Vale, voy a intentar... Hacer algo Vale Voy a quitar a Amber A ver si funciona No lo sé, yo lo voy a intentar Entonces, quitamos a Amber Ponemos a Kaya Voy a leer la inscripción esta del centro otra vez No sé si servirá, pero... A ver Entre el grueso tal... Vale, cuando esto ocurra Sufrirán 4 cambios Entonces la puerta central se abrirá, pone Bueno, voy a intentar seguir el orden Lo que pasa es que este... Hay un... Hay uno que ya está iluminado Y no me gusta Pero bueno Fuego, Anemo, Krio e Hydro Vale, voy a intentar hacer... En el orden que tengo punto Pero no sé si servirá, repito Tampoco sé... A ver Como odio No poder pasar por aquí por la mierda esa A ver Voy a intentar hacerlo Pero a ver Quiero que se apague Bueno, primero Fuego Ahora tengo puesto Anemo A ver qué ocurre Anemo Crío Pero se me apaga, ¿no? Se apaga, tío Es que realmente esto es algo que no he llegado a comprender casi nunca Aunque el objetivo sé cuál es Porque lo llegué a hacer, pero... Bueno, voy a seguir este orden Y ya veremos qué coño ocurre Y ahora... Joder, nen De verdad, tío Como odio chocarme con una mierda de estas Y ahora Hydro Pero no ha servido, ¿no? De nada Pues este no es el orden Al menos en mi partida, tío Yo no sé Sé que había que hacer algo Pero no sé qué coño era, tío Bueno, a ver si me deja encontrar lo que quiero A ver Sé que por aquí hay un camino Tenemos que ir a un sitio Y por lo menos quitarme de encima ese sitio también Yo que sé Era por aquí Voy a matar a estos capullos Es que ahora busco algo y no lo encuentro Y se supone que era por aquí, tío Son cosas que me cagan en la puñetera Hostia, tío Parad ya, cabronazos A ver, qué mierda, tío Está pasando aquí A ver, macho No paran de disparar Y encima la mejor puntería del mundo Los inútiles Nada, que no, tío Que dejes de disparar, gili Igual, coño Hostia, tío A ver si este inútil se muere ya, tío Escudo de mierda A ver, el gilipollas aquel de ahí ¿Qué? Payaso ¡Muere! ¡Muere! Hostia, macho Qué cansinos de mierda A ver, ¿dónde está la puta entrada, tío? Sé que hay una entrada aquí Y no la veo Es increíble lo que está pasando Tío, ¿dónde era? Ah, a lo mejor era en la isla 1 Tío, os juro Que yo en mi cabeza Tengo la La sensación de que era en la isla 2 Pero... A ver A lo mejor era en la isla 1, tío Yo no sé ahora nada Pero a ver Es que no... Yo juraría que tenía apuntado algo también Pero no me ha apuntado nada, tío No sé por qué coño no me lo había apuntado Monumentos ¿Tú puedes iniciar la misión esta de mierda? Tío, es que por aquí a mí no me suena que sea, eh No puede ser tan difícil a la hora de encontrar algo, tío Es que no puede ser Tío, había una entrada De meterse en el agua En un sitio de aquí Pero es que no lo veo, el puto sitio O sea, estoy harto de verlo Fuera de grabación Y ahora no lo veo aquí Para cabrearse, tío Me estoy empezando a calentar ya, macho Mierda de juego, tío Cuando buscas algo no lo encuentras, tío Y me cabrea Parece que lo haga a propósito Y me haga desaparecer las cosas A ver Vamos a meternos por aquí ¿Dónde coño era? Es que no lo veo, tío No, no Ahora no existe Ahora no existe Bueno, pues no sé Voy a iniciar la misión que hay arriba Por lo menos me la quito Me quito algo de encima Bueno, esto se ha iluminado Y no se apaga ahora Voy a Enchender otra, a ver Vale, enciende ahora esto Voy a intentar ir para arriba Yo realmente creo que aquí No me queda mucho que hacer En esta parte de la isla O sea, tengo que obtengo Monumentos Dejémoslo ahí ¿Entrada dos cofres? Ah, era aquí la entrada La tenía apuntada Tío, ¿veis? Lo sabía Entregar ocho núcleos Acertijos dentro y arriba Vale, estamos en la isla 1 Y creo que en la isla 1 Poco más vamos a hacer Pero bueno, hay una misión aquí Que empezar Así que lo voy a intentar Por lo menos iniciar Porque está por aquí Vale, corre Voy a intentar Subir Y matar a los tontos Que hay por aquí Sube, coño Vale Es que allá hay un capullo Vale Por aquí Sin miedo Vale A ver La misión era Ahí abajo Vale Pégatela Hostia Cerdo Bueno Uno muerto Joder Qué pesado Déjame Déjame Sí Vale, a ver Voy a hacer el ritual Bien, señores Pues Esta misión La tenemos en la isla Número 1 De aquí Del archipiélago manzana Isla del peligro Y vamos a ver esto que es No lo voy a leer ahora Pero Por lo menos que Si alguien lo quiere leer Lo tiene ahí Jeje El pollo asado con miel Está delicioso Paimon ya entiende Por qué ese tal Wolfgang Lo extraña tanto A Paimon le da mucha lástima Aquí atrapado Sin poder disfrutar De un pollo Asado con miel Como los arcontes Mandan Parece que fue hace ya Mucho tiempo Pues sí Pero ¿Recuerdas cuando nos metimos En el estanque Que hay en esta isla Y nos transportó hasta otro lado? Los edificios que había En la isla del estanque Parecían más completos Que los de fuera ¿No te parece? Comparado con Con ellos Los edificios de esta isla Aparecen más bien en ruinas Tal vez los edificios Del interior del estanque Reflejan su aspecto original Eso tendría sentido Puede que los edificios De la isla del estanque Tengan el mismo aspecto A las ruinas antiguas De fuera de él ¿Crees que Que la isla del estanque Es la misma isla? Pero en el pasado Exacto Además podríamos salvar A ese aventurero Si encontramos el lugar Donde se quedó encerrado Bueno Eso solo será posible Dentro de la ilusión Bueno de acuerdo Pero aunque no sea real Y ese aventurero Se imaginaría ¿O no crees que deberíamos Intentar salvarlo? Su historia es tan triste Vamos Vale Venga A ver Deberíamos empezar Por la isla que hay En el estanque Vale Hemos empezado Todo para nada Investiga las ruinas Que hay en la isla Del estanque Que eso Está justamente Pues Allí Bueno pues ya está Entonces yo ahora Bueno Voy para ahí Voy a hacer un poquito De esta misión Vamos Y así De paso vamos A la isla número 2 A ver si me dejan En paz Los capullos Aquellos Vale Estamos aquí Investiga las ruinas Si nos metemos En el agua Correcto A ver Que encontramos Vale Ve al lugar Donde estaban Las notas Y eso es Aquí abajo Cuidadito Aquí Correcto Uy La puerta Se cerró De repente Supongo Así fue Como ese tal Wolfgang Se quedó atrapado Aquí Echemos un vistazo Alrededor Puede que encontremos La forma De abrir la puerta Vale Aquí Utilizando la visión elemental Nos damos cuenta De que el orden Es de derecha A izquierda Vamos a ir Encendiendo esto Primero esta Luego esta Y luego esta La puerta se abrió Esta vez era un mecanismo Bien fastidioso Parece que Wolfgang No dejó ninguna nota aquí Eso quiere decir Que aún no ha venido Entonces es como si Hubiésemos abierto la sala Por él de antemano Esta vez no debería Quedarse encerrado aquí Cuando él venga Tal vez el mecanismo Se haya activado de nuevo Entonces que hacemos Oh podemos dejarle un mensaje Dejemos grabado en algún lugar visible Un mensaje Diciéndole como descifrar el mecanismo Vale Pues aquí lo dejamos Regresemos a la isla De fuera del estanque Puede ser que las notas Se hayan desaparecido Vale Pues ahí está El orden De acuerdo Ahora el objetivo es Pues salir de aquí Y llegar Hasta aquí Hasta aquí O sea Vale Regresa al exterior del estanque Para comprobar las notas De Wolfgang Vale Hay que salir Y supongo Que volver a subir De acuerdo Pues vamos a subir Quieto 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 Si Vale Pues nada Las notas Si alguien lo quiere leer Perfecto Con que realmente Consiguió escapar de la sala Pero eso Por eso presumía de audaz Eh Se presume Bueno Es obvio Que escapó Gracias al mensaje Que pusimos en ese lugar Tan fácil de ver Y cuantos cuadernos Llevaba este tipo Consigos No regresó a casa Tras escapar Se empeñó En continuar sus aventuras Bueno Pensaba que escapó Sin ayuda Así es La sala donde permanecería Atrapado Para siempre En un principio Ahora se convirtió En una simple Eh Dificultad más que supero Pero las ruinas De la montaña Que al mencionó No se ven en la isla De fuera del estanque Será porque pasó mucho tiempo Será que se derrumbaron Y cayeron al agua Paimon Crea haber visto Unos edificios Muy parecidos En el mar Debemos explorar El mar De los alrededores Cuando tengamos tiempo Vale Pues Ahora el objetivo Es Buscar rastros En las ruinas Que hay en el mar Exacto Y eso está Allí Vale Ahora si vamos A poder hacer Algo Vale Aquí había un objeto Un momento Que no he cogido Vale Voy a intentar Ir a la isla Número 2 Estamos en la 1 Pero bueno Eh Voy a la 2 Porque la entrada Ya he encontrado Donde la tengo apuntada Joder Así que vamos a ir A la 2 Voy a matar Estos dos Excepto Máscara Coño Vale Vale Pues Tengo un poco de sed La verdad No os voy a mentir Pero bueno Eh A ver Estamos en la isla 2 Y ahora si Voy a intentar Hacer algo La entrada Era aquí La entrada Era por aquí O sea A mi No me jodas Tío O sea Según tengo puesto Tío A ver si es que Estaba arriba A ver si es que Estaba arriba La entradita De los cojoncitos No puedo parar Hasta encontrarla O sea Os lo digo No voy a parar De encontrarla O sea Hay una forma Rápida De llegar Hasta el puñetero Sitio ese Tío A ver Sube Sube No tío No puedo subir más A ver Hay que intentar Llegar hasta arriba Tío Bueno Realmente no sé Estoy empezándome A poner un poco nervioso Con esta parte Ahora resulta Que hay una entrada Que no encuentro Tío No he parado De encontrarla Fuera de grabación Y ahora soy el tonto Del pueblo Tío Es increíble Bueno Vamos a ver Si puedo subir Con Diluc Si se choca Con cosas invisibles Va a ser difícil Pero bueno Ya sabemos Cómo es Diluc A veces pues Tiene problemas No sé Yo voy a A quedarme A descansar aquí Y ahora Voy a Seguir subiendo Aunque realmente Estoy perdiendo tiempo Yo creo Intentando subir Sube Joder Es que subir Es que subir así Es una cagada Tío Porque había otra forma De subir Pero bueno Yo me complico la vida Tío de verdad Había una entrada Y no estaba tan Jodida de encontrar Y no estaba arriba del todo La verdad Bueno así funcionan las cosas En este juego A veces Igualmente aquí arriba Quiero subir Porque hay que encontrar Hay algo que hacer también Así que bueno Ya que estoy Me caigo tío Porque es gilipollas Voy a perder el tiempo un poco Para que sea feliz Investigar Ponía Ah mira Aquí tenemos otro de esos símbolos Que vimos en el anterior vídeo Ahora estaba este Aquí arriba Qué fuerte Lo hemos encontrado un poco Sin querer Vale El siguiente entonces Claro Porque si nos miramos desde arriba Bueno No sé si tiene Algún aspecto O algo No sé No es un dibujo Ni nada Yo no veo nada ahí Raro Los que vimos en el anterior vídeo Sí que eran un poco raros Vale A ver Voy a seguir subiendo A ver si encuentro algo Aunque sea de casualidad Bueno voy a hacer esto Tengo yo La idea en la cabeza Y es una Como la forma de H Bueno yo voy a mirar Porque tengo una imagen Una foto Porque la verdad El orden de esto Yo no sé en qué se basan Para saberlo Pero bueno Lo voy a intentar hacer Mirando el dibujito A tomar por culo Vale Entonces Esto Se gira Allí Esto Ahí Correcto Pero tiene forma de H Ahora Este para allí Y este para allí Y ya está ¿Veis? Tanta tontería para esto Vale Seguimos la El núcleo estelar Ahora haré el ritual Pero voy a De momento A seguir el núcleo estelar A ver A dónde nos lleva Que creo que nos llevará ahí Y este es un puzzle Que ya también mostraré En algún momento Quiero Me gustaría que fuera lo último Capturar De acuerdo Pues ahí tenemos Otro núcleo estelar Pues ahora voy a hacer Pues ahora voy a hacer el ritual La verdad Eh Se Primero Acertijos dentro Y arriba Dentro No sé Pero arriba Ya están hechos Así que fuera Entregar ocho núcleos Esto quiero que sea lo último Entrada Eso a ver si la encuentro Voy a hacer el ritual Aunque bueno Realmente da igual Donde me ponga Vale Pues estamos en la isla Número 2 Obviamente en la isla Del peligro Y aquí Para encontrar este núcleo estelar Tenemos que hacer Un acertijo Para que aparezca un cofre Así que lo vamos a ver Y ya está Y lo dejo ahí Y ahora voy a intentar Esto lo dejo para lo último La verdad Ahí arriba hay uno Pero no puedo llegar aún Eh Yo quiero encontrar La mierda Entrada Esa Tío A ver si la encuentro ya Vale mía Es esta tío Que cerda Lo que me ha costado Tío Encontrar Atentos eh Vale Vamos a meternos aquí En la isla número 2 En esta zona Y aparecemos aquí De acuerdo Pues aquí tenemos que Investigar Ahora el tema Hay diferentes formas De llegar hasta aquí Pero bueno Aquí hay un animal Realmente esto No sé si hay que romperlas Todas rápidamente O simplemente Sí creo que era romperlas Todas eh Pero rápido hay que hacerlo Porque hay tiempo Entonces eh Bueno Aparecen dentro animales Pero De momento ahí están No se inmutan ni nada Vale Aquí dentro hay Según tengo puesto En la etiqueta De aquí Entrada 2 De la isla 2 Dos cofres y volver Ya hemos cogido uno Vale aquí hay una Roca Que se rompe Perfecto Rotísima Y aquí Cogemos Llave cubierta De sal Importante detalle Vale Vamos a ver aquí Que hay Bueno Voy a matar A todos estos granujos Vale Espérate Porque está el tonto Que los cura Que es este Vale Me toca a mi Joder Tío que pesadilla Cuando parece que se pongan En sincronía Para tratar A ver Muere Cerdo Bueno y aquí hay notas eh Ahora las leemos Bueno Para la misión Solo mostraré Que ya estoy aquí Ya está Vale Pues a ver Hemos llegado hasta aquí Notas antiguas Quien las quiera leer Las puede leer Perfecto Este cuaderno Ah es de Wolfgang Otra vez se queda atrapado Desde luego Que la gente Solo aprende a base De golpes y porrazos Este sitio sumergido Bajo el agua Deben ser Las ruinas de la montaña Que vimos en la isla del estanque Vayamos allí A echar un vistazo De acuerdo Ve al lugar Ese es el objetivo Y eso pues nada Está ahí O sea está aquí al lado Esto no se puede encender Un poco raro Voy a quitar a Kaya Voy a poner a Amber Para ir más rápido Momentáneamente Aunque sea Bueno voy a dejar puesta a Sharlene Voy a poner a Amber Llevo 41 minutos No se encienden Tampoco hay elementos Bueno a ver esta No se encienden A lo mejor Da igual el orden Bueno Hay otro camino De momento solo tenemos un cofre Hemos cogido la llave cubierta de sal Que estaba aquí Pero ahora Vamos a mirar el otro camino Porque yo aquí la verdad no sé Que es este Y el otro cofre estaba aquí Es verdad Atentos eh Porque esta parte también Telita Bueno telita no Lo que pasa es que Tenemos que jugar con Con el agua Y aquí hay unas rocas Que se tienen que romper Vale Pues rompiendo estas rocas Conseguimos ya que Pues suba un poco más El nivel del agua Y además Ahora Volvemos a hacer esto Rompemos esto Y ahora si El objetivo es Este cofre Correcto Aquí es rápido Si no ya veis que Casi lo perdemos Bueno El segundo cofre Ahora vamos a volver Porque aquí ya en principio Está todo hecho Todo lo que había que hacer Ya está hecho Y lo que no conseguimos hacer En este vídeo Pues yo intentaré averiguar En el siguiente Que coño le pasa Tío Bueno Entonces voy a quitar ya La entrada esta La etiqueta Porque ya está Ya hemos cogido Los dos cofres Que habían aquí Y ahora pues Hay que volver Vale Pues nada Volvamos Meterse en el agua Correcto Sin miedo Y ahora Hay que ir Pues por ahí arriba Vamos a verlo Desde aquí supongo Que llegaré Hostia Esto Esta isla Yo creo que aquí Se pasaron bastante Con muchas cosas Yo voy a intentar Meterme por el centro Desde arriba Vale A ver Descansa un rato Si no No llegas Tontorron Sube El objetivo Está en el área Bueno En el área A ver Pues no sé A ver si va a estar Ahí abajo Ah Creo que está Abajo Tío Si Joder Que mierda Tío A ver Pone que está Ahí Pero claro Yo creo que está Desde aquí dentro Si Era aquí Bueno Pues vamos a ver Si Claro A lo mejor avanzando En esta misión También conseguimos Desbloquear Algunas cosas No lo sé Porque esto Ya lo hicimos O sea Esto está Descartado Yo creo que Había que subir Por aquí Ahora Vamos a matar A esto Claro Es que ahora Tenemos la llave Esta puerta La vimos en el anterior Vídeo Estaba cerrada Pero ahora Tenemos la llave Y la podremos abrir Vale Entonces Vale Pues abrimos Esta Puerta La cuenta Vale Vamos a romperlo Todo Corre coño Bien Conseguimos Este cofre Y además Abrimos esta puerta Y ahora Seguiremos El núcleo Estelar Este Perfecto Vale Vamos a dejarlo aquí Aquí estaba el otro Lo recuerdo Lo seguimos Y ahora sí Podremos También conseguir Este otro cofre Venga chaval Sin miedo Vale Pues aquí Hay dos más Yo por si acaso Hago el ritual Ahora Vale Pues aquí Tenemos Dos núcleos Estelares Más Tenemos que Seguirlos Dentro de una Zona Inferior Bueno Inferior No Interior Y al seguirlos Y al seguirlos Se quedan aquí Entonces Los podemos Capturar Y ya tenemos Dos núcleos Estelares Más Bueno Pues en este vídeo Hemos conseguido tres No está mal La verdad Y ahora venimos por aquí Vale Así que es aquí Vale Cuidadito Vale Esto no es un lugar Donde nos quedamos Atrapados la última vez Wolfgang También está atrapado aquí Vale Primero hay que Quitar esto Con Anemo Quitamos Lo que tienen Las antorchas Y ahora sí Vamos a iluminarlas Según esto Primero Es de izquierda A derecha Según La visión elemental Pero Claro Falta Romper esto Porque este debe ser El último Aquí tampoco hay ningún cuaderno Parece que Wolfgang Todavía no ha llegado hasta aquí Deberíamos dejarle una pista Para que sepa Cómo abrir la puerta De esta sala Solo podrá abrir la puerta Si tiene poderes elementales Cierto Si Wolfgang no puede utilizar Los elementos Entonces no servirá de nada ¿Qué vamos a hacer ahora? Dejamos un mensaje Afuera de la puerta Oh eso es Podemos dejar un auto En el exterior Para que sepa Que aquí hay una cámara secreta Si no entrará Y no se quedará Atrapado en las ruinas ¡Vamos rápido! Vale Pues Ahora lo haremos Voy a ver Si aquí Esto Vale Aquí no sirve de nada Correcto ¿Y esto qué es? Vale Vale Pues dejamos esto aquí Aquí lo verá Mejor sigamos buscando Vale Cerca de la entrada Entonces aquí no hay nada Pues vamos a subir por aquí A ver Supongo que es abajo Otra vez Eh Digo yo eh Tiene que ser por aquí Para evitar que entre En algún sitio Estará el brillo En algún sitio Debe estar el brillo Y quizás Y quizás esté aquí Antes de entrar A la puerta Donde está Cerrado todo A ver A ver Vale Vale Y eso está pues Aquí cerquita No voy a ir mostrando El mapa Porque esto está Realmente Cerca Así que no No merece la pena Vamos a salir A ver A ver A ver ¿Dónde era? Por aquí Vale A ver A ver Por lo menos La misión esta pues Para algo servirá Venga Vamos A ver Nos metemos en el agua Y a ver ¿Qué ocurre ahora? Vale Volvemos a este lugar Increíble lugar ¿Se ha roto algo? A ver Tío Yo no sé Tío El puto juego este ¿Qué coño le pasa? Nene Que no es aquí Tío Sube Anda Sube Joder Estoy perdiendo el tiempo Parece que Con gilipollas No tío Es que de verdad Me está poniendo un poco De los nervios Esto A ver ¿Dónde coño es? Vale Buena puntería Gilipollas No sé dónde coño Estás apuntando Tío Dale a la planta De mierda Sube va ¿Dónde es? Supongo que es aquí Fuera Hostia Nene A ver Tío ¿Dónde mierda está? De verdad Estoy poniendo nervioso Tío Debe ser la otra El otro camino El que no hemos visto Un momento ahí No hemos desbloqueado Esto aún Qué raro Un poco raro esto Bueno Lo dejamos desbloqueado A ver Tiene que haber una entrada La otra El otro camino ¿Dónde era? Era por aquí ¿No? No lo sé Debe ser aquí Sí Es por este camino Notas antiguas Notas antiguas Bueno Quien lo quiera leer Lo tiene ahí Parece que no volvía a entrar Es un verdadero alivio Pero Paimon no entiende Esa actitud tan arrogante Lo que hay que aguantar Sí que se le ve más orgullo Mencionó unas ruinas Que hay en lo alto Deberían estar al lado De las que se derrumbaron Y cayeron al mar Vayamos a comprobarlo Paimon no está seguro De que este hombre Sea capaz de escalar Hasta un lugar tan alto Vale Pues ahora hay que ir A las ruinas sumergidas Que eso está allí Uf Pues vamos a ir para ahí Bueno esto Nada Bueno pues vamos a ver El rompeolas Está por ahí Bueno lo bueno Es que hemos descartado Sube coño Grandes cosas ya De la isla Faltan aún Que descartar Pero bueno Pero lo de los monumentos Elementales A mí me pone nervioso Vale Un tirón Vale pues vamos a ir A esta ahí A ver que ocurre Vale Bueno pues Hemos llegado ya Vale El viento es demasiado fuerte Aquí así que no usaré Un cuaderno esta vez El sol brilla En todo su esplendor Me llame de satisfacción El saber que afronté Mis temores Y logré llegar hasta aquí Me pregunto Si alguien más llegará A ver este hermoso paisaje A pesar de todos los peligros Que encontré Conseguí llegar hasta aquí Próximo destino Espina dragón Este sitio no está nada mal Lo único que falta Es un poco de pollo asado Con miel Wolfgang Con razón no encontrábamos Ninguna nota Resulta que grabó Sus palabras en este pilar Eso quiere decir Que consiguió llegar hasta aquí Pero de dónde sacó Esta confianza Si no fuera por nuestra ayuda Todavía seguiría atrapado En alguna de esas salas Si va a espina dragón Seguro que acabas Siendo carne congelada Bueno Eso podemos darlo por seguro Con el frío glacial Que hacen espina dragón Y todos esos sigilichurs Deamulando por ahí Por no hablar del rey Jabalí de las nieves Tenemos que advertirle Que no vaya espina dragón Dejémosle otro mensaje Paimon también cree Que es buena idea Además esta vez También podemos dejarle Un pollo Asado con miel Vale Quizá al comer el pollo De pronto recuerde La calidez de monstaz Y no querrá ir a espina dragón Bueno Vamos a Pollo regalando No le mires el pico Venga sí Vale Ve a la ruina Se lo alto del estanque ¿No? Otra vez Otra vez allí Que pesado Si yo recuerdo Que aquí en esta misión Hay que dar algunas vueltas Tontas tío Pero bueno Así funciona esto Vale Da la vuelta Llevamos 53 minutos Me gustaría acabar esta misión Ya que la hemos empezado Pero bueno Se irá viendo Vale Volvemos al estanque Cambiamos de lugar Y ahora Hay que volver a subir Vale Menos mal que tenemos Esta corriente Ah Claro Pero es que ahora Hay que subir allí Tío Ay dios Como Claro No sé si tendré que abrir Voy a intentarlo A hacer A lo mejor Estoy obligado a hacerlo Porque claro De otra forma de llegar No sé cuál es ahora Es que no quiero hacerlo Pero bueno Lo voy a tener que hacer A lo mejor Claro No puedo hacer esta misión Voy a intentar hacer esto Da igual Ya mostraré en el Sí Ya haré un ritual Y todo el rollo Porque claro De momento ¿Cuántos tengo? Tengo 12 O me quedan 6 Pero bueno Voy a tener que hacerlo No me queda otra Sí A ver ¿Cómo lo hago? Bueno Pues aquí En la isla número 2 La isla Del peligro Tenemos una Un acertijo Bueno No es un acertijo Simplemente Tenemos que localizar 8 núcleos estelares Para ponerlos En lo alto De este lugar ¿Veis ahí el dibujo? Son 8 núcleos estelares Son los que tenemos Que encajar aquí Así que Primero Os mostraré La ubicación De todos Y luego Pues los encajamos aquí Vale Pues ya habréis visto La ubicación De todos Los núcleos estelares Entonces Pues nada Ahora Simplemente Los tenemos que ir colocando Y se va a iluminar Eso de atrás ¿De acuerdo? Sin miedo Uy Vale Y además Al poner 3 Se forma ya Un camino Que nos permite Acceder a la parte De arriba Y ahora sí Podremos alcanzar Un lugar nuevo Muy bonito La verdad Y seguiremos poniendo 4 5 6 7 8 Y abrimos este Cofre lujoso Además Bueno Supongo Os mostraréis La ubicación De 8 Núcleos estelares Y luego Los que sobran Los muestro Después de abrir Este cofre Porque la verdad Dentro del cofre Aparece otro núcleo estelar Que vamos a seguir Ahora mismo Y ya Pues accederemos A una zona nueva Que la verdad Tenía ganas de hacer Y nada Vamos a ver Hasta donde nos lleva El guapetón Tú sin miedo Eso sí Hay que tener Cuidadito aquí Porque la verdad Vamos a dejar Que a él Pase primero Porque si no Nos podemos caer A lo mejor Y nos la pegamos Y nadie quiere eso La verdad Bueno He hecho un ritual ahí Obviamente no habréis visto Lo que he dicho La ubicación de todos Pero bueno Así yo ya lo dejo grabado Y me lo quito de encima ¿Qué más da? Lo importante es dejarlo hecho Y en algún vídeo Lo veréis Eso sí Pero en este Desde luego que no Así que ahora Vamos a ver Llegamos hasta aquí Y tenemos Que seguir Todavía A este gamberro Que sigue subiendo El cofre Si luego lo abrimos No pasa nada Ahora el objetivo Es seguir este Y ya está Vale Esto sigue subiendo Sigue subiendo Esto es algo Que cuando vi por primera vez Me encantó Tocar Tocamos De acuerdo Hemos aparecido En un sitio Donde tenemos Un cofre Tocamos esto Bueno Al parecer Núcleo estelar No es Porque no lo hemos cogido Es cierto Ese detalle Es cierto Pero si es que Poniendo tres Llegamos Vale Pues entonces nada Seguramente los muestre Al principio Antes del cofre Uy Vale, vale Algo está pasando aquí Está cayendo del cielo Bueno Del cielo Porque en este juego El tema cielo También tiene tela Cofre lujoso Hostia Que bonito Diez protogemas Y desaparecen Y ya está señores Que preciosidad Vale Aquí se supone Cofre en el cielo Dos Bueno Ese no se si es Este o es otro Pero bueno Ya veremos Vale Entonces con abrir tres O sea Con entregar tres núcleos estelares Es suficiente Al entregar ocho Aparece todo esto Realmente lo que hemos seguido No es un núcleo estelar Porque no hemos conseguido ninguno Entonces sí Eso lo mostraré al final Lo mostraré al final Y ya está Ahora sí Vamos a conseguir Un núcleo estelar más Que hay por aquí Tras activar La rampa de subida Como este Vale Voy a quitar De momento esto Entregar ocho núcleos Porque esto ya está Y el acertijo De dentro Este También Porque ya está hecho Realmente Vale Voy a hacer el ritual Bueno pues En la isla 2 Tras entregar Tres núcleos estelares En un acertijo Que hay arriba Se activa una rampa De subida Entonces arriba Tenemos más núcleos estelares Como este Que voy a coger ahora Y ya tenemos Uno más Bueno ahora Vamos a hacer la misión Bueno pues voy a coger El cofre este Y ya una cosita menos Bueno hemos llegado Señores Dejemos el mensaje Aquí y un pollo asado Con miel Para acompañarlo Venga Para ti chaval Gózalo Paimon espera que Wolfgang Se le quite de la cabeza La idea de ir a espina dragona Atravesemos el estanque Regresemos a las ruinas Donde estábamos Para echar una ojeada Quizá nos llevemos A una sorpresa Y haya cambiado de opinión Vale Pues sí Es muy peligrosa Correcto El objetivo es regresar Al exterior Así que vamos para allí Y antes de eso Vamos a coger Este otro núcleo estelar Bueno pues para este núcleo estelar Igual que el anterior Tenemos que activar La rampa de subida Entregando tres núcleos estelares En el acertijo de arriba Entonces llegamos A una zona elevada Y podremos caer hasta aquí Y coger este otro núcleo estelar Y ya lo tenemos Vale una cosa menos Siguiente A ver Dios y yo esto Con la cabeza rota De verdad Señores Me va a dar algo Tío Ahora me va a tomar algo Llevo una hora ya Vale a ver Nos metemos en el agua A ver que encontramos O que ocurre aquí Y ahora hay que volver A la islita De antes ¿Pesados? La verdad es que son un poco pesados Con estas vueltas Pero bueno Vale A ver El viento es demasiado fuerte aquí Tal, 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 tal No sé quién dejó el pollo asado con miel aquí Ni mucho menos Cómo adivinó Que yo tenía ese antojo Pero por muy raro que parezca Solo puedo sentirme agradecido A la persona que dejó esas marcas Gracias Ese pollo asado con miel Fue el más delicioso Que he comido en mi vida Sabes quién seas Te estoy agradecido Soy consciente del peligro Al que me expongo Pero de veras Quiero ir a espina dragón Quién sabe Tal vez el único vestigio De mi incursión en espina dragón Sea una señal de cuidado con las trampas Pero si así alguien puede evitar Los peligros que yo hubiese afrontado Y llegar más lejos que yo Eso sí Que lograría reconfortarme Más incluso que volver a probar El delicioso sabor del pollo asado con miel Gracias a quien quiera Que haya dejado estas marcas Pero es precisamente Por el honor de hacer frente A los peligros de espina dragón Que existen aventureros como yo Mis mejores deseos Wolfgang Eh, que son todas estas fanfarronadas No tenemos No, tenemos que ir a espina dragón Y Wolfgang Nunca podría llegar a espina dragón Oh, tiene razón Este Wolfgang Solo apareció Porque todo el archipiélago Manzana dragón Está bajo la influencia De esa máquina Por eso Paimon Creyó que fue rescatado Pero en realidad Nunca pudo salir De la sala original Pero ese Wolfgang Es de lo más irritante Con toda la ayuda Que les brindamos Y se pone a pensar Y lo bien que estaría A llenar el camino a otros No podría valorar su vida Un poco más Bueno, gracias a personas Como él Que... Sí, sí Paimon lo entiende Solo que ojalá hubiera tenido Un final mejor Como regresar al monstaz Convertirse en un caraventurero Y luego poder ir a la taberna A juzgar A jugar con los gatos Y comer tanto pollo osado Con miel como le apetezca Porque nunca pueden tener Un final feliz Bueno, hemos superado Todo para nada Una misión un poco pesada Larga Pero bueno A lo mejor Nos permite desbloquear Alguna cosilla por ahí Y 50 protogemas Vale, pues esta misión Hecha Ahora sí Una cosa menos Eh... Esto no sé Qué coño hace apuntado aquí Supongo que es del aislador Obviamente Monumentos Esta inscripción No la he leído Creo Cofre 1 Animal 1 Esto al final Estamos en la isla 1 Y por activar a Nemo Debería aparecer Algo Pero no me ha aparecido aún Voy a intentarlo Pero No prometo nada Voy a intentar activar a Nemo Y no voy a teletransportarme Sino que voy a ir corriendo hasta ahí A ver si aparece Vale, de acuerdo Solo por probar Porque Bueno, a Nemo ya está Tío Bueno, dejadme que Bueno, a ver si lo puedo quitar Voy a ver si activando esto Se quita a Nemo Sí, se quita Se quita Vale, entonces Ahora que se ha activado a Nemo Voy a ir corriendo Voy a probar esto Y si nada os sirve Pues nada Pero bueno Nos dejaremos Por lo menos intentarlo A ver si aparece El animal ahora Sin teletransportarme No aparece, tío Se supone que tendría que Aparecer por aquí Hostia, yo de verdad Que no entiendo Algunas cosas Algo falla todavía Bueno Para el siguiente vídeo Intentaremos averiguar Lo que falte Y ya está Yo de momento Pues me despido Y no me enrollo más Pero voy a coger logros Que los tengo ahí muertos Y no los cojo nunca Completa 30 peticiones ciudadanas Completa la misión Viejos amigos Esto es de un encargo diario Perfecto Derrota tal Bueno Eso me da igual Y ya está Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil Gracias.